A Recife, en primera línea de la playa de la Concha. Esta es la imagen que presenta este complejo de apartamentos. Deteriorados y abandonados, aquí la basura se acumula. Accedemos al interior de uno de los apartamentos del complejo. Son las pertenencias de una de las seis personas que han ocupado estas viviendas. Sin recursos y sin un lugar para vivir, ha convertido estos inmuebles en su hogar. Pero en breve se verán en la calle. La propiedad del complejo ha comenzado las obras de rehabilitación y han advertido que tienen que desalojar las viviendas. La vergüenza les impide hablar ante nuestras cámaras. Los ocupas dicen que solo se irán cuando tengan una orden judicial.